La toco de primera voz Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Aunque no quieras Te lo verás En una cancha En un bar Toda la vida es un baile Y te lo verás Y te lo verás